Bueno, Ken Robinson nació con la visión de mejorar nuestra Argentina, nuestro país, y creemos que la forma de hacerlo es contribuir con una mejor educación y así una mejor población con mejores destrezas en el idioma inglés, contribuyendo con un mejor capital humano y aportando a la gran demanda que hay en la provincia de Córdoba de docentes de inglés. Creemos que esto se va a lograr proveyendo de una mayor cantidad de profesores de inglés. El perfil del alumno que llega a la institución son egresados de la escuela secundaria. Muchos que vienen son egresados de British School porque nos conocen como han sido alumnos. Nosotros tenemos un formato educativo, la modalidad es en su mayoría presencial. En este momento tenemos una bimodalidad presencial y virtual por la pandemia, por el protocolo de COVID, pero vamos a seguir teniendo unidades dictadas virtualmente a lo largo de toda la carrera. Nosotros hemos empezado con el primer año y nuestro objetivo es seguir creciendo. Tenemos que crecer, dependemos del ministerio, así que crecemos de a poquito y todos los años progresivamente. El año que viene ya abrir segundo año y así sucesivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!